Ponemos musiquita así, tranquila, porque dicen que últimamente andamos como que más sensibles, que nos enojamos mucho, que otros lloramos demasiado, como que andamos con esos sentimientos que a flor de piel y explotamos. Y la verdad es que es cierto, me incluyo. Por eso, invité a mi amiga Ana Toro para que nos ayude. Por favor, Ana, dinos cómo controlarnos. Pero primero que todo, doctora, ¿eso es cierto? ¿Que andamos más sensible de lo normal últimamente? Sí, Ana, totalmente es cierto. Porque, ¿qué pasa? En este momento nosotros salimos de un confinamiento, salimos de una situación de pandemia que nos hace estar un poquito más susceptibles en ese entorno, más perceptibles de muchas cosas. Obviamente salimos con temores, salimos después de muchos duelos, situaciones que tuvimos que enfrentar. Entonces, digamos que estamos replanteando y adaptándonos a ese nuevo espacio que estuvimos habitando durante dos años encerrados. Yo le echaba la culpa a la edad. Yo decía, ¿será que es porque ya tengo 37 años, ya no soy tan tranquila, relajada, como cuando tenía, no sé, 25, 27 años? La edad no tiene nada que ver con eso. O sea, todos andamos así. Sí, 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 sí. Realmente la edad no tiene que ver. Tiene que ver varias situaciones en el tema de las emociones y es cómo nosotros estamos gestionando lo que nos estresa. Cómo nosotros nos estamos sintiendo con la angustia y cómo la estamos comunicando. Cómo estamos comunicando la rabia, cómo estamos comunicando el enfado, cómo estamos comunicando todo lo que estamos sintiendo. Porque se ha enseñado que las emociones se reprimen y que hay unas buenas y unas malas. ¿Adivina cuáles son las buenas? La alegría, el triunfo, la valentía, como todo ese tipo de cosas. Y las malas, el enojo, la tristeza. Y la verdad, Ana, todas las emociones son buenas. Todas las emociones son útiles porque cuando se transita en ellas, se aprende y te conoces. El rollo es saberlas cómo manejar. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar, doctora, convertirme en un Will Smith y darle una trompada a alguien? ¿Qué tengo que hacer para evitar llegar a ese punto? Sí, la idea es la emoción es permitida, pero la reacción es la que yo tengo que tener con cuidado. Entonces, tengo que darme cuenta primero frente a qué situaciones yo me reconozco que soy impulsiva. También tengo que reconocer cómo estoy gestionando yo mi estrés. También tengo que identificar qué actividades en el día estoy teniendo para relajarme. Que la verdad, hay veces omitimos eso. Reconocer entonces cómo podemos esas emociones, cómo podemos identificarlas. Y también encontrar esas estrategias para resolverlas. La mejor, Ana, es la comunicación. Hay que tratar de resolver la situación con la persona que me causó esa emoción. De la manera asertiva, de la manera clara, de la manera directa. Pero tratar de resolverla en su momento. Y yo que estaba pensando que una copita de vino, digo yo, a mí me relaja. No, no está mal. Es decir, ¿cómo hacemos yo la copita de vino? Los ejercicios. El ejercicio te ayuda. La meditación te ayuda. Estar rodeado de algo verde te ayuda. Ir a la playa te ayuda. Centrarte en el aquí y el ahora te ayuda. Ejercicios de meditación, de respiración. Contar de 10 para uno te ayuda. Pero uno tiene que tratar, sobre todo, de darse cuenta que esa emoción va a tener un impacto en el otro. Esa reacción va a tener un impacto en el otro. Y nosotros no podemos hacer daño. Y no solo eso. Nos hacemos daño a nosotros mismos con una mala reacción, Ana. Ay, qué bonito hablas, Ana. Muchísimas gracias por venir en casa con Telemundo. 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 Telemundo.